Música Venimos a ver un árbol de navidad, luces y todo lo que sea de artefactos luminosos. Venimos a comprar luces para el árbol de navidad. Ya listando ese parámetro. Ya para preparar la noche buena. Está muy bien, está muy bien todo esto. Ya es diciembre y el andador Tepituxtla, ubicado sobre la quinta norte de la capital chiapaneca, lo hace saber. Luces, figuras navideñas y un sinfín de artículos para la época están disponibles a lo largo de 42 locales comerciales. Estamos ofreciendo series navideñas desde 50 luces hasta de mil foquitos tipo LED, que es ahorrativo un 80% a comparación de los focos de neón. Y tenemos todo tipo de productos, figuras, árboles navideños de 70 centímetros, que puede servir de mesa, hasta de 3 metros de altura. Tengo de 1.20, 1.50, 1.80, 2.10, 2.40 y 3 metros de altura. Con diferentes precios tenemos cuatro niveles de calidades. El más económico es el número uno y el número cuatro es el de mejor calidad, con diferentes precios para todas las familias chiapanecas, para que así puedan decidir de acuerdo a su economía familiar. También aquí tenemos precios económicos, manejamos también los cobros de tarjeta o terminales o transferencias. Ya es lo mismo que en una tienda, más que no hay así la facilidad en otros compañeros, pero sí hay varios locales que ya manejan. Los costos y la calidad son variados. El presupuesto hace la diferencia. El árbol más económico de, por ejemplo, el de 1.20 está en 200 pesos. El de 1.20, de lo más económico, hay de 1.20, del mejor precio y de calidad, está en 650 pesos. Aquí los compañeros están poniendo promoción desde 50 pesos, de 100 luces. Hay de 200, de 300, de 400, de 500, pero el más económico está en 50 pesos. Los comerciantes no se quieren quedar atrás, saben que deben ser competitivos. Por ello, sus formas de cobro han evolucionado. Lo más novedoso sería así como esos árboles que están a su lado, que traen luces integradas, y las esferas que traen muñequitos y trae series adentro. Es lo más novedoso. Y los árboles que están viniendo ahorita, que se parecen así como los que traen juncia, pues que ya esos son más naturales que los otros que manejábamos anteriormente. Vienen nevados también, ya traen la nieve puesta en los árboles. ¿Algo más que desea agregar? ¿Inmitar al público que venga? Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.